Música 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 Checos, checos Esperen porque voy a ir al baño a hacer la pipi Asi que... Si ya esperen Esperen carajo Yo creo que uno mas se haya movido un milimetro Wizz, baño Matías Si, yo tambien va Oye, salio la puerta solita, salio solita Salio solita Pero no salga No salimos bots Mira, mira, voy a salir ya No, 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 falta uno Dos puntitos, dos puntitos Cuatro puntitos, increíble Ocho, ocho, ocho Ocho, ocho, ocho No, y si, veinte, veinte Ya no le diste Ya, ya, deje, gente Gente, gente, gente Yo creo ya los 500 Ventejo Ventejo Once, doce, trece Trece, trece, trece En cero, en cero, en cero, en cero Un Ghost se suicidó, va a rotar Chicos, volví Ya pueden avanzar ¡Ya ya ya ya! ¡No te toque! ¡Canto! 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 Ya, pongo. Yo pongo el voto. Hay H.H.U.T.R.... No aguanta, aguanta. No subes. Sí, sí. Y es esto, es esto. Humer esta. Buena. Tengo Katana, tengo Katana, tengo Katana. Bajen, bajen, bajen. No tengo que cantar, no tengo que cantar, no tengo que cantar Falta el Valdi, mongoles, falta el Valdi ¿Por qué no había? El Loren también, el Loren también Ah bueno, estamos parejos Estamos parejos Ah no, ahí entro, ahí entro, ahí entro ¡Ah no! ¿Más mentiroso? ¡No avancen, no avancen, no avancen, no avancen! ¡La Reques Peter! ¡La Reques Peter! ¡Oh, qué rico, chicos! ¡Oh, pero dije que no avanzara! ¡Oh, qué delicioso! ¡Oh, qué delicioso! Es que el Ryan volvió y dijo Ya avancen, ya pues No, no, no No, yo dije de pichir, causa Si no vas a pichir, ¿para qué? Yo estoy al baño, ah, también Ya, ya, sube, sube, sube Así ¡Mmm! ¡No, Mati! Ah, no fue el Oreo ¡Estás bien petejo! ¡Bien petejo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Oh, qué tentador! ¡Caté todo el costo! ¡No, Mati! ¡No, Mati! ¡Ya, caía, caía, caía! ¡No, pensé que te parecías que estás excediendo! ¡Useando el salto! ¡Así, así! ¡No, Mati! ¡No, Mati! ¡Soy joined a tu pico! ¡Alguien, Mati! ¡Le quedó un mongol! ¡No, Mati! ¡Nah, ya fue! ¡Es! 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 ¡No teníamos Charger, causa! Tengo la mierda Tú por qué asustas a la Witch Tú por qué asustas a la witch Es que no sabía que era Witch, perdón Me doy cuenta ya muy tarde Y justo al asusto en el mejor lugar, pues eso es increíble En donde salen todas las cines, ¿tabes? Oye, pero si escuchas una cosa llorando, ¿qué se supone que es? Me dirá que estaba agarro, pero... No me volteas De aquí la Witch La Witch me dejó mi real lapo y me iba a caer Te pego ¿Por qué ponen mi foto? Creo que es un amuleto para ganar Malazo, malazo Sí, es un amuleto para la suerte en realidad, Joaquín Arranquil Ya sabes, ya sabes, Renzo, ya sabes Es el Renzo Chur Estamos jugando a ese zombie Sí, sí, sí Ya, ya, Saki, tú me lo acomodas y yo entro, ¿ya? Sí, sí, sí ¡Se va el licor! ¡No! ¡Oh, qué rico! ¿Cuánto se sacó? ¿Cuánto se sacó? ¿Cuánto se sacó? ¡Oh, Retigres! ¿Qué haces? Ya, ya pásame Ya, yo la hago, ya la voy Yo se lo hago No, no, Florian, por favor No, ya, ya pasaron la Witch No, le metemos 4 melees nomás No, no Ya, ya, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí Déjame a mí, déjame a mí Déjame a mí, déjame a mí Acá yo espero que no tenga nada de Witch Entren, entren, entren Dentro No, no, no Retigres, no, debí haberlo hecho yo La puta madre Mira cuando se cae No, me agarré, ayuda No, no, ayuda 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 Me muero Retigres, no, no No, no No, no Hicimos más puntos, hicimos más puntos, vamos No, 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 reiniciar, reiniciar No, sí, sí, sí Nosotros no estamos a eso, ¿no? Reiniciar, reiniciar casa No, 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 no Ese carruco se suicidó Eniciar serranos, no sé Hombre, yo no me suicidé No, no, no El botón me querés Que la persona de la witchy se suicida Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Fue el Retire El Retire se la cagó feo ahí No, se suicidada, se arraigada Se arraigada Cutazo No, no Ah, su mano, está en la parte que se resbala Casi, 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 casi Está en la parte que se resbala Curan, curan Ah, curame, curame Cutazo, cutazo Ay, ¿qué le pasa a Loreal? No, 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 no ¿Qué pasó a Loreal? Loreal, Loreal, Loreal Es el cuto Guadalupe ¿Me quedé solo? Le hice un poquito mal a Boomer No, no Si, wey, wey ¡No! No, 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 sin llorar, sin llorar, a nosotros se nos buggeó uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué le pasa a ese estúpido? Dios mío, caos. No, está regresando. El chico que es mejor. ¡Uy! ¿Por qué más? Es que se dice... ¡Qué rico, la puta madre! ¡Oh, por Dios! ¡Apenas a jugar! ¿Es en serio? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, increíble! Dios mío, hoy pasó de todo. ¿De todo? ¡Me muero! ¡Tenía recargado! ¡Potomaker! ¡Es tu turno, Potomaker! ¡Pero! ¿Qué hacen? ¡Llego a tú mismo! ¡Aaah! ¡Llego a tú mismo! ¡Llego a tú mismo! ¡Llego a tú mismo! ¡Llego a tú mismo! ¡Pero por qué no le dan! ¡Jajajaja! ¡Seca! Nada, nada, es el máximo daño que van a hacer. Es lento. ¡Por mí, el torneo! ¡Nosotras, eh! ¡Defiende, despiende! 10 de vida. 10 de vida. 10 de vida. No sé ustedes, ¿ah? ¡Reza! HAN! ¡Dios, reza, reza! ¡Reza! ¡No, no, porque no reza! ¡Pégale, no risas! ¡Pégale al de atrás! ¡Másalo! ¡Pégale al de atrás, Tupac! ¡Sí, sí! ¡Ibal, igual sirve! ¡Igual sirve! ¡Igual sirve! ¡Estoy joya, estoy joya, estoy joyo! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! Coyotito, Coyotito, Coyotito El niño Coyito, chicos El niño Coyito, chicos El niño Coyito Se murió como hoy Puta, puta ¿Por qué no dejan rolear? ¿Por qué no dejan rolear? Pero usted es para no Ahora sí, ahora sí No, 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 sin llorar, sin llorar Son dos serranos No, te gusta, no, 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 no No, 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 no Los chargers, no, no, no Qué serranos No me lo creo De todo No me lo creo a ti, tal No me lo creo a ti, tal Ay, pero por qué te rindas El truatiquín, explícame esto Pero es que si no me hubiera analizado Yo tranquilo, yo tenía Yo tenía pastillas No, qué cagones Y yo tenía que sentir mal El karma, el karma Es que me hacen sentir mal Pues me dicen que soy un sol Cualquiera, pues Oh, Harru, ¿por qué te has ido por tu botiquín? Te dije unas 500 veces No vayas por tu botiquín Sí, lo peor de eso es que me quedé atrás por esto Te quedé sordo ese conjugo no firme No, no, no Es que me hizo sentir mal el saiki Me hizo sentir mal el saiki Me hizo sentir mal el saiki Me hizo sentir mal No, no, no No, no, no Por eso, por eso Te voy a sacar No, ¿me perdonas? No